hola mis corazones artesanos soy amparo de la artesanía de yayinatura hoy vamos a hacer un trabajo a ver ahora le llaman juego americano individuales tiene muchos nombres pero para mí no es ni más ni menos que el tuyo de toda la vida a ver antes cuando íbamos al colegio las niñas nos enseñaban a coser un poquito y hacíamos los tuyos que era un mantelito pequeño con una servilleta y hacían el juego de dos manteles bueno pues ahora es lo mismo lo único que ahora van enguatados antes no pero ahora pues para proteger las mesas como las mesas vienen muchas de cristal y maderas que se estropean más pues se hacen enguatados mira vamos a hacer un juego de tuyo o de individuales tenemos este ella está enguatado veis va enguatadito con su servilletita la servilletita la he hecho de dos caras de los dos colores que lleva el mantelito veis queda la mamá de mono me falta plancharlo y le he puesto aquí una puntillita para que le adorne ya tengo este hecho ahora vamos a hacer el otro la pareja que es lo mismo bueno este lo vamos a reservar aquí mirad yo adelantando un poquito porque si no el vídeo sería muy largo necesitaremos la tela de arriba en la tela de arriba guata y una tela para abajo la tela de arriba llevará alrededor este vivo yo he hecho de estas dos telitas porque hacen un buen juego pero vosotros lo puedes hacerlo todo igual o el cilito alrededor y liso como parezca pues veréis y luego aparte pues tenemos las las servilletita la otra servilletita con los dos colores que también la podéis hacer de un color liso o sea de un color solo por las dos caras lo mismo da y la puntillita bueno mira el principal el individual mide 35 de ancho 35 centímetros de ancho por 50 o al revés 35 de largo por 50 de ancho como queramos 35 por 50 y ya digo las tres capas yo la parte de aquí abajo como yo hacía las fundas para la camilla con tela blanca de algodón de sábana y me sobraron muchos trozos pues los aprovecho para estas cositas bueno las estiramos muy bien ponemos las tres telas las estiramos muy bien y las cogemos con unos los alfileres yo aconsejo no irbanar lo porque yo el otro lo irbané y tuve que quitar el irban luego pues como esto lo vamos a enguatar la guata siempre encoge por un lado por otro y al final el irban nos hace que nos quede todo muy arrugadito es mejor los alfileres bien puestos con las telitas bien estiradas mira yo aquí ya he marcado por donde va la guata donde vamos a enguatar no sé si se apreciará las rayitas yo con esta regla he marcado primero una diagonal y luego otra diagonal y el ancho he puesto que lo vayas pero yo he marcado la regla otra vez la regla otra vez la regla y luego al revés y así he marcado esa parte y ahora vamos a marcar esta para que lo veáis muy sencillito y así luego enguatado queda muy bien que no tenéis guata pues le podéis poner fieltro o le podéis poner pero claro en este en este caso la guata queda muy bien y marcando el ancho de la regla he marcado con rotulador de este que se va con la calor de la plancha porque si no sería horrible se nos quedaría y todas las rayas y así luego al plancharlo pues ya se va y queda la madre bien la guata si el forro de abajo siempre que sea un pelín más grande que la parte de arriba por si encogiera o algo nada un poquito por cada lado que luego ya a tiempo estamos de recortar no vaya a ser que nos quede un poquito corto bueno ya lo tenemos todo marcado bueno pues ahora vamos a la máquina y ahora la máquina y voy cosiendo todas las rayitas cuando estemos cosiendo la máquina tenemos que tener cuidado de ir estirando así con las dos manos a medida que cosemos ir estirando la tela de un lado y del otro porque para que no nos quede arrugadito por detrás que vamos siempre como ya tenemos los alfileres bien puestos pues vamos así con las manitas estirando la tela en cada rayita que hagamos y así pues el enguatado nos quedará perfecto vale corazones pues yo voy a la máquina que esto se lleva un ratito pero bueno sabéis que yo enseguida vuelvo ya lo tenemos enguatado lo enguatado y lo lo he planchado para quitar las marcas aunque quedan unos piquitos como luego al final hay que plancharlo bien pues esos piquitos irán veis quedan guatadito por delante y por detrás y en todo esto le adorna bueno ahora lo que vamos a hacer es a recortar todo lo que sobra toda esta guata esto desde luego se corta muy bien con la con la cúter pero mis manos no tienen fuerza para apretar y entonces pues prefiero hacer lo que esta tijera corta muy bien estos trocitos de guata no los tiraremos porque para rellenar cositas pequeñas nos van bien aquí no se tira nada esta todo muy caro y a veces nos vemos en un apuro porque no tenemos y y así pues todo esto lo meto yo en esta en este cacharrito y de ahí luego ya lo paso a una bolsa a una cajita que tengo bueno lo recortamos bien esto ya casi esta lo mas entretenido es el enguatado el enguatado es lo que mas se entretiene lo demas se hace se hace bien bueno ya ha pasado la verbena que cantidad de petardos los niños ahí en el parque con los petardos madre mía yo no se como no pasa mas desgracia bueno pues ya lo tenemos ahora cortamos bueno yo lo he tenido que añadir por la mitad y vosotros seguramente que también cortamos una tira de 6 centímetros los yo lo he cortado de un metro ochenta para que me sobre pues claro si aquí tenemos cincuenta y cincuenta ya es un metro treinta y cinco treinta y cinco que son setenta ya es un metro setenta y cinco un metro setenta contando lo de la esquina pues metro ochenta metro ochenta y cinco mas vale que no sobre que no tiene que estar añadiendo luego bueno y ahora lo que vamos a hacer es como si fuera un bies del revés lo vamos a ir cosiendo y lo vamos a ir cosiendo a un centímetro donde empecemos porque esto después le daremos la vuelta donde empecemos a coser no vamos a empezar justo aquí a ver si lo veis no vamos a empezar justo aquí no dejaremos un trozo así como unos ocho o diez centímetros porque esto luego tendremos que unirlo con la otra parte y entonces iremos poniendo alfileres o o pincitas lo que queráis si alguna lo quiere irbanar esto si que se puede irbanar y vamos y lo iremos cosiendo y como ya os explique en otra ocasión veréis cuando lleguemos cuando lleguemos vamos cosiendo ya sabéis por el revés derecho de la cinta con el revés de la tela porque luego le daremos la vuelta para ponerlo así vamos cosiendo hasta la esquina hasta un centímetro más o menos vamos a suponer que hemos cosido hasta aquí hasta un centímetro pues entonces por lo que os digo siempre a ver que el afiler no me impida cuando llegamos aquí lo que hacemos es doblar esta tela para arriba y hace como un triángulo y luego la bajamos para abajo y continuamos cosiendo donde ha terminado la costurita del otro donde ha terminado la costurita del otro es donde empezamos con con esta a ver a ver que es aquí a ver lo voy a llevar para la máquina y así lo veréis mejor os he acercado la imagen y ahora mirad se me olvidó deciros se me olvidó deciros que al coser la guata yo la hago la puntada al 4 porque así queda más anchita y no queda tan arrugadita y ahí estira más bueno pues ya sabéis derecho de la cinta revés de la tela y como ya os dije dejamos aquí como 8 centímetros yo la hago siempre a a la medida de de la pata siempre dejo el ancho de la pata bueno pues ataca un poquito ya veréis vamos llegando hacia la esquinita veis y aquí ya me falta como un centímetro pues lo que hago le doy para atrás y sacamos la labor y la tijerita aquí sacamos la labor y ahora lo que os decía antes subimos la tela para arriba es como un triángulo bajamos la tela que quede así en perpendicular con la con la que vamos a coser con la parte esta de aquí y con el dedito vemos donde ha terminado la costura de la otra que es aquí ya el dedito lo marca y entonces aquí yo le hago un remate para atrás y ahora aquí pues empezamos a coser los lados a coser los lados a coser los lados y yo no le he puesto alfileres ni nada pero vosotros poned alfileres veis entonces esta esquinita a ver esta esquinita que hemos cosido así y ahora y ahora al darle la vuelta lo bien que queda lo veis queda estupendamente porque esto después irá así y esta esquinita se verá entonces tiene que quedar así vamos a hacerlo otra vez a un centímetro más o menos del final y las tijeras hay como se esconden pillinas pues hacemos lo mismo en esta esquina subimos la tela así como un triángulo como un triángulo bajamos la otra hacia abajo es que quede perpendicular con la tela y donde más o menos nos marca que hemos cosido pues es donde ponemos el prensatelas donde clavamos la aguja y ahora ya pues continuamos a cortar el hilito que luego salen un montón de hilitos y ya pues seguimos hacia abajo ya vamos asegurando de que haya quedado bien ¿Veis? a ver donde lo pongo que lo veáis perdón ha quedado perfecta ¿Veis? hasta que aquí como luego hay que doblarlo no se aprecia bien pero ¿Veis? ha quedado la madre bien bueno vamos a ver es lo mismo estamos llegando es que dejamos como un centímetro una cosa así cortamos el hilito y hacemos lo mismo doblamos para arriba así desde la esquinita que quede justo aquí en la esquinita y ahora doblamos para abajo dejando esto recto con la de abajo el que quede rectito y donde vemos que hemos hecho el plieguecito que ya notaremos que está un poquito más grueso ahí es donde vamos a clavar la agujita unas puntaditas para atrás vaya me va a pillar donde tuve que unir la tela me va a pillar en la esquina pero no pasa nada hacemos lo mismo hacemos lo mismo y aunque tengamos esta costurita aquí no pasa nada la abrimos bien la vamos a planchar con nuestra plancha especial y hacemos pues igual que antes doblamos para arriba y luego para abajo tenemos el inconveniente de que tenemos ahí que casualidad que irá a caer ahí pero bueno no pasa nada nosotras no la ingeniamos bien ahí comprobaremos que haya quedado bien aquí lo voy a sacar porque ya viene la unión vamos a ver como nos ha quedado aquí esto que hay aquí que es este hilo que haces tú aquí ve nos ha quedado bien dentro de que estaba la costurita nos ha quedado bien cuando luego lo doblemos quedará la la quinita quedará bien a ver escala aquí nos encontramos aquí nos encontramos con que tenemos el principio y ahora el final entonces lo que hacemos es doblar esto un poquito doblarlo así y este y llegando justo a donde está este entonces le ponemos un alfiler justo donde se unen le ponemos un alfiler cortamos este sobrante menos ha sobrado un buen trozo que quede bien veis que quede bien aquí y ahora lo cosemos hemos dejado esto sin coser porque si no ahora sería muy difícil de manejar y así es mucho más fácil lo cosemos cortamos los hilitos cortamos los hilitos no quería que el vídeo se hiciera largo pero claro estas cosas para aplicarlas aquí vamos a cortar más aquí vamos a cortar más lo estáis viendo anda que yo es que me puedo ganar la vida grabando me podía yo ganar la vida de grabado ahora abrimos aquí la costurita y ya lo tenemos bueno pues esto ya está como veis yo ya estoy remetiendo todos los los filitos estos filitos de por aquí ya los estoy remetiendo hay que tener mucho hincapié poner mucho hincapié en la esquinita que las esquinitas queden bien es muy sencillo de hacer mirad se dobla ahora a ver no sé que he hecho que creo que he estado hablando sola mirad por si acaso he ido remetiéndolo todo es que lo habíamos cosido por el revés lo he ido remetiendo por el derecho metiendo como un centímetro no llega da igual lo que metáis o no metáis pero que quede todo igual y aquí he metido la la puntillita en estos dos lados y lo que yo estaba explicando antes que me parece que nos ha grabado es que cuando vengamos cuando vengamos doblando por aquí es muy sencillo es doblar aquí por el doblar este lado doblar este de manera que nos quede la esquina bien mirad por lo bien que la había explicado antes veis de manera que la esquina quede así que queden todas bien rectitas no quiero desmontarlo porque si no el vídeo se va a hacer eterno pero bueno es eso más o menos veis para que quede así las puntitas remetidas se dobla una y luego la otra se doble se pone encima de manera que encajen aquí los piquitos que hay que sacarle a uno un poquito meterle un poquito se hace pero lo importante es que queden las esquinitas bien ahora le voy a pasar un pespunte por el filito y luego otro pespunte eh a la por este lado al pie de la máquina al ancho del pie de la máquina vale corazones ya tenemos el mantelito hecho eh le hemos dado un pespuntito por el filito eh y otro por aquí y así queda sujeto y queda bien que con su puntillita pues ya tenemos la parejita el mantelito ya solamente nos queda la servilleta pero eso es muy sencillito la servilleta como le queremos poner puntillita lo que vamos a hacer es irbanar así hacia adentro la puntillita vamos a irbanar vamos a irbanar para que para que la irbanamos pero un pelín más adentro del filito porque luego si no la al coserla se se lo llevaría y no se nos vería puntilla y ahora cuando llegamos a la esquinita pues hacemos esto hacemos casi como lo otro le ponemos aquí el plieguecito veis solamente así un plieguecito bueno lo mismo es lo mismo que hacíamos con con el biesi que hemos hecho antes eh miramos que quede bien y la irbanamos por el filito este ok es todo así todo igual y luego una vez que la tengamos una vez que la tengamos toda irbanada pues entonces le ponemos esta encima derecho con derecho coseremos a todo alrededor a la pata de la máquina dejando aquí un trocito para darle la vuelta y ya está y ya está no tiene más misterio eh cuando lleguemos aquí a la esquina hacemos esto lo mismo levantamos triangulito para arriba y para abajo y y y irbanamos aquí esto tiene la ventaja de que al coserlo no se pilla porque lleva el filito ese y queda levantadito al irbanar ve, queda levantadito y luego es más fácil vale corazones que no quiero que el video se os haga muy largo pues aquí tenemos ya terminados nuestros individuales de tu y yo, falta plancharlos bien a ver, no he extendido el video con la servilleta porque yo sé que la servilleta no la vamos a usar simplemente las he hecho pues para que veáis que bueno, que se puede hacer y que quedan monas y esto, pero normalmente las servilletas no se usan lo que más se usan son los individuales para la merienda, para el desayuno, para tomar un café para un té y quedan muy bonitos este combinado queda muy bonito ahora lo plancharé, plancharé las servilletitas y bueno, una cosita más que tenemos si os ha gustado, ya sabéis dedito para arriba, compartidlo en vuestras redes sociales perdóname los fallos que haya habido como siempre, y los que no estáis suscritos pues suscribiros a mi canal, es un canal muy humilde muy pequeñito y eso pues si os suscribís pues una se anima a hacer cositas vale, mis corazones sed felices, disfrutar del verano ahora que ya nos podemos quitar la mascarilla en espacios abiertos pero con cuidado, mantener las distancias que la pandemia nos ha ido todavía vale, corazones pues venga, lo dicho, cuidaros mucho chaitos